8 y 18 minutos de la mañana y ya estamos en contacto con Estela Gaviria, quien va a ser en este momento la, bueno no es la invitada, realmente este espacio es de ella, aquí ninguno es invitado, todos somos de la casa. Estela, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Un gran saludo para todos tus oyentes y en especial para ti, Tibay, que siempre es un gusto. Ay bueno, nosotros como siempre contentos de poder escucharte y bueno nada y saber compartir contigo estas apreciaciones tan importantes sobre el ser humano, Estela, porque creo que al final no son consejos para los condominios, son consejos para las personas, ¿no? Y como lo conversamos en la parte de preproducción del programa y como lo anunciamos también en la promoción, esto de vivir en comunidad requiere, además de sentido de pertenencia, Estela, saber muy bien los límites, establecer límites, el respeto a las normas, sentido común, o sea una cantidad de cosas que son importantes para vivir bien. No vivir ni sobrevivir, no vivir bien, pero también sería muy valioso que pudiéramos adquirir herramientas que nos permitan solventar esos conflictos que trae la convivencia perfecta, porque no es posible convivir y no tener diferencias, ¿no? Y que bueno, y además de eso, saber solventarlos a tiempo, porque la convivencia en comunidades está sometida a abusos de parte de los propietarios, de parte de los administradores, de parte de algunas juntas de estos dominios, el eterno enfrentamiento entre la junta que salió y la junta que llega, como los gobiernos, ¿no? El anterior fue peor, este va a ser peor, tú sabes, ¿no? También temas personales que entre vecinos produjo la tenencia de mascotas, por ejemplo, que fue el tema de ayer, Estela, y de verdad que ahí, bueno, para hacer todo un libro acerca de eso, y muchas otras cosas. Los ruidos, el no cerrar las puertas, el mantener las puertas abiertas, bueno, podemos tener toda una enciclopedia de temas. Pero, ¿cómo hacer para que esto no se nos salga del caos? ¿Cómo hacemos para que cualquiera de esas diferencias que tengan que ser divididas, no se nos vayan de las manos? Bueno, este es todo un tema, porque la calidad de un condominio, así como de una organización, de una familia, de una relación de pareja, de todo lo que tiene que ver con lo humano, lo va a definir la calidad de persona que tú eres, su filosofía de vida, sus valores, sus intereses, ¿no? Y por eso intervenir en una comunidad con la educación y con el objetivo de hacer crecer la conciencia de un ser humano, es lo que nos va a permitir realmente lograr tener una muy buena calidad de vida y unas relaciones sanas. Pero fíjate que Ana Arendt decía, que esta filósofa, que nos decía que la condición humana dentro de la actividad humana está el perdón. Porque siempre que nos estamos relacionando con alguien, van a haber diferencias. Y los conflictos, mientras se mantengan en un nivel manejable, gestionable, no va a haber ningún problema. Pero cuando ese conflicto empieza a crecer por una falta de comunicación, por una falta de valentía, de una de las partes, para conversarlo, ese conflicto puede llegar a mayores. Y ahí podríamos tener grandes problemas de convivencia. Mientras más tenemos, somos más activos en la comunidad, estamos más propensos a ser vulnerables ante un malentendido, o un ataque verbal, o una situación incómoda. Y por eso el perdón es muy interesante para mantener esta calidad de vida, ¿no? Fíjate que el perdón hace referencia a dar, a dar al otro. Y eso es interesantísimo, porque una de las propuestas de la filosofía es que el ser humano que tiene la capacidad de perdonar es el que está por encima de muchas cuestiones banales, humanas. Entonces, si yo veo a un vecino que está cometiendo un error en la convivencia, y yo tengo la capacidad, porque lo estudié, porque lo analicé, y me tomé el tiempo para revisar eso, y fortalecer mi visión, entonces yo tengo la capacidad de perdonar. Por eso es que se habla de un hombre superior, aquel que es capaz de perdonar, y mirar que el otro está equivocado, y no condenarlo. Cuando vemos a una persona que simplemente está equivocado, es muy diferente nuestra actitud ante una persona que hemos calificado como una persona mala, o como un criminal, ¿no? Y es interesantísimo esto. Entonces, hay que estar muy atentos, este, Tivaire, en nuestras relaciones interpersonales, y entender que el perdón viene también de entender que yo también me puedo equivocar, que yo no soy perfecto, ¿no? Y que, y puesta en esa, tener esa postura de la vida, entonces me va a permitir decir, bueno, a mí también se me escapa mi mascota, y bueno, hace desastre, o a lo mejor se me olvida cerrar la puerta. Eso, eso detona el perdón, y, por supuesto, hace que las relaciones interpersonales entre los vecinos se mantenga y se conserve una comunicación. Pero también tenemos que entender que a veces nosotros no podemos tener una postura de simpático, y nos corresponde a veces hacer señalamientos que pueden ser bastante poco popular, y que van a venir personas a criticarnos, y tenemos que tener la valentía, y sobre todo la convicción de que estoy actuando desde los valores. Porque si no, imagínate, si nosotros vemos que a nosotros le caemos bien a todos los vecinos, hay que tener mucho cuidado, porque estamos siendo populares y quizás estamos transgrediendo normas de convivencia. Mira, Estela, tú has dicho, bueno, como siempre he dicho cosas que son perlas para mis oídos, pero algo que me resonó inmensamente es la falta de valentía para conversar. Sí. La falta de valentía para enfrentar un conflicto sin que eso signifique enfrentarnos, para allanar un conflicto sin que eso signifique enfrentamiento. O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿hay alguna, bueno, algún tip, alguna disposición, alguna preparación? ¿Puedo prepararme para tener una conversación difícil con un vecino y a lo mejor entender, en esa preparación entender que tal vez ese vecino no va a responder como yo quiero que me responda, ¿no? De la forma que me gustaría. Y estar preparada para entender la otorredad de mi vecino, saber que, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, yo lo di, sí, pero posiblemente ese dar no sea recíproco. ¿Cómo manejaste? Sí. Sí, yo te diría que es tan sencillo, pero por otro lado complicado, que la historia que tú estás dejando con tu conducta en la comunidad te va a potenciar o te va a debilitar. Entonces, cuando yo necesito, cuando yo tengo una conducta impecable, no perfecta, pero sí impecable en revisar mis cosas, y no molesto a nadie, y soy puntual en mis pagos, y, ¿sabes?, estaciono mi carro donde he de ir, y pido permiso para hacer otras cosas. Entonces, eso me va empoderando a mí para poder afrontar un conflicto o algo que a mí me parece que está contrariando mi convivencia o la de la comunidad. Número dos, tengo que consultar con un abogado, como por ejemplo Pivaire, que me diga, mira, Cela, tú estás en la verdad, tú estás en el derecho, es legítimo tu reclamo. Porque a veces son simplemente pareceres. Y cuando nosotros nos manejamos con pareceres y no con el conocimiento de qué es lo que me protege, de cuáles son las leyes, me puedo estar equivocando y realmente causar más bien daño. Y número tres, tengo que tratar en todo momento de utilizar una comunicación asertiva. No colorear la conversación con cuestiones personales, sino muy específicos y objetivos. Narrar lo que se está mirando, describir lo que se está mirando. Tú estás, tu perrito cada vez que sale, está haciendo esto. Y cuando yo salgo y veo esto y veo las moscas en mi casa, producto de lo que tu perrito hace, yo me siento mal. ¿Cómo podemos hacer? Aprender a dialogar. Eso es muy importante, pero no podemos quedarnos callados. Porque eso va a crecer. Y esa comodidad, ese espacio de comodidad, entre comillas, que creemos que es comodidad, de no decir nada, puede deteriorar lentamente una relación. Y la comunidad puede venirse abajo por eso. Mira, Estela, bueno, aquí pudiéramos hablar dos días seguidos, ¿no? Porque son tantas las cosas, ¿no? Tantas las cosas. Y hablaste de un tema también importante, que es el tema del perdón, que era justamente lo que habíamos conversado antes de todo esto. Pero el perdón, ¿por qué? Porque fíjate que a veces yo veo situaciones como, ahorita profesionalmente estoy viviendo algo, donde hay una junta de condominio saliente, una junta de condominio que va saliendo, que se está dejando su ejercicio, y hay un grupo de vecinos que fueron juntas anteriormente, que vuelven otra vez, porque esto es como cíclico, ¿no? Vuelven otra vez a tomar las riendas del condominio. Entonces, he visto con mucha preocupación de que siempre el que salió es peor y este va a ser el mejor, y hay una oferta, una promesa de que las cosas van a cambiar. Y entonces, en el medio de las dos, de las dos juntas, y respecto a la comunidad, hay una suerte de falta de perdón de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, yo digo, de perdón en el sentido, no perdón de ese, tú sabes, yo te perdono la vida, sino que las organizaciones cometen errores, siempre, y siempre la van a cometer, porque nada es perfecto. Ninguno tiene una percepción de cómo debe hacerse la junta de condominio ideal, sino que en el quehacer humano nos vamos a equivocar. Y entonces, eso se convierte como en una rueda que va creciendo, va creciendo, y va a llegar un momento en que es imposible, de verdad, que ellos puedan allanar y decir, oye, mira, vamos a perdonar lo que ocurrió. No a ti, porque yo no tengo nada personal contigo. Vamos a perdonarnos cualquier error que hayamos cometido en la comunidad. Vamos a estar pendientes por delar por las normas. Normalmente no es un tema de ley, es un tema personal, es un tema humano. Entonces, yo digo, ¿cómo pudiera? Pero no conozco estos procesos de perdón colectivo, no los conozco. O si lo conociera y fuese fácil, ya lo hubiéramos hecho aquí en Venezuela a nivel colectivo, ¿no? Pero yo creo que debe haber un líder, una persona, alguien que sea el pionero y salga adelante, y diga, bueno, mira, vamos hoy a hacer un borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero. Entonces, ¿qué nos dices cuáles son esos tips para pasar la página, seguir adelante, y que se pueda producir como ese perdón colectivo para que las personas no sigan pensando en lo que pasó atrás y en lo que piensan a futuro? Fíjate, se me ocurre pensar que el número uno, refiriéndonos otra vez a la palabra perdón, que es dar, entregar, entendiendo que el otro es más importante que yo. Imagínate tú, la belleza de esto que hace referencia a la filosofía. El otro es más importante. ¿Por qué? Porque yo estoy en capacidad de entenderlo. Entonces, el otro es el que necesita perdonarme. Yo no. Yo lo entendí y pasé la página. Pero el otro no lo ha hecho. Entonces, yo tengo que entregarme a esa situación y yo diría que el número uno es justamente admitir que me equivoqué. Sí, tiene razón. En el 2019 se manejó esto así y fue equivocado. Y esa inversión que hicimos con el dinero de la comunidad se perdió por una mala decisión. Y de verdad lo hicimos sin intención. Pero fue un error. Mira, yo creo que al admitir tu error, ya todo se empieza a aclarar. Pero cuando tú empiezas a justificar las cosas para quedar bien, entre comillas, empeoras la situación porque emergen más dudas a la comunidad. Entonces, dice, mira, aquí están perdonándose. Y eso lo que hace es dar más rabia. Admítelo simplemente. Como paso número uno, reunir a la gente, decir, mire, hemos escuchado que las personas todavía tienen este resentimiento de esa inversión equivocada que se hizo. Queremos decirles que sí, fue un error. No es porque estábamos aprendiendo y, bueno, pasaron tantas cosas y ese dinero se perdió. Pero también se dejó un aprendizaje porque hay que tener una mirada apreciativa de la vida, de tu gestión, de la comunidad. Entonces, la mirada apreciativa te permite a ti valorizar lo aprendido en una comunidad. Es difícil manejar las cosas impecablemente donde hay tantas opiniones. Pero aquellas personas que dan un paso enfrente y se posicionan como para tomar las decisiones, es como ir al paredón y aquí estoy para que me disparen porque es que estamos muy expuestos. Entonces, hay que valorar eso. Hay que aplaudir a esa junta de condominio que da un paso adelante y dice que estamos aunque no lo hagamos perfecto. Entonces, sí, es dialogar, es permitir que las personas sientan que hay una disculpa y una comunicación constante. ¿Sabes? Creo que eso pudiera sanar. Estar muy atento a lo que dicen las personas, pero no como un chisme, sino para detectar necesidades y aclaratorias. Así es. Oye, qué bonito. Qué sencillo. Qué tema tan bonito, de verdad. Y cómo me gusta llevarlo a las comunidades. ¿Sabes qué? Para las personas que asisten a una asamblea, es muy impactante oír a un abogado, porque me pasa, ¿no? Reconocer que no sé, reconocer que hay una equivocación, pedir perdón, y todos se quedan así como que, ajá, ¿qué pasó aquí? Pero qué sabroso es poder decir la gente mismo, pero reconozcan que se equivocaron. Eso es todo. Claro. Eso, el reconocer que nos equivocamos en una comunidad puede evitar un juicio, una acción judicial y una erogación inmensa de dinero, como lo vamos a ver con nuestra próxima invitada, que es Ligia Benítez, Estela. Excelente. O sea, nada es por casualidad, y este tema quedó perfecto con el tema de Ligia, porque Ligia nos va a hablar de qué pasa cuando los conflictos no son allanados y hay que ir a tribunales a dirimir. Imagínate tú la sincronía de todo esto, Estela. Qué maravilla. Todo puede pasar cuando tú estás. Y eso también. Mira, Estela, todo lo que no puede pasar. Gracias por esta oportunidad. Sé que estás complicada con tu tiempo, pero te agradezco que hayas tomado esos minutos para dar esta conversación tan importante y tan valiosa. Que tengas aquí. Qué bueno. Gracias por permitirme servir a las personas. Así es. Bueno, conversamos con Estela Gaviria. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las herramientas para poder perdonar situaciones que han pasado, sobre todo en estos temas de convivencia en la comunidad? UNA the person to Gracias por ver el video.